¿Cómo están amigos de MaxiVinil? Cristian Chico Pérez desde Santiago de Chile regalándoles otra gran canción en vinilo en este canal que hemos hecho para este lindo formato. Saludos a todos los que escriben a info.maxivinil.com Sigan haciéndolo que trato de contestarles a todos por supuesto y conéctense a MaxiVinil Radio en www.maxivinil.com que ahí tenemos la mezcla perfecta. Muchos me han escrito diciéndome que toco mucha música en inglés y poca música en español y tienen razón. Así que hoy día voy a hacer un capítulo dedicado al gran Fito Páez. Vamos a escuchar algo de su segundo disco que se llama Giros del 85. Había lanzado al 84 un disco que se llama del 63. Sin embargo, este disco fue el que vino a consagrarlo. Muchos dicen que es el mejor disco de Fito Páez y aquí hay canciones como Giros, Taquicardia, Yo vengo a ofrecer mi corazón, 11 y 6 que es la que vamos a escuchar hoy día. De este disco, aquí está en su edición original de 1985 Argentina. Entiendo que se hizo una versión remasterizada en CD hace algunos años, un poco más extendida con el propio Fito Páez hablando y comentando ese disco, pero lo que entiendo es que en vinilo no se ha reeditado aún y no sé si habrá planes de hacerlo, pero un disco que buscándolo usted puede encontrarlo, así que ármese de paciencia y vaya y búsquelo en la web porque seguramente alguna copia andará dando vueltas por ahí. Así que vamos a escuchar 11 y 6, esta canción que habla de dos niños marginales que a pesar de eso y de todo sacan su amor adelante. Un niño de 11 años y ella de 6, por eso la letra 11 y 6. Y que bueno, se convirtió en uno de los himnos y de las grandes canciones en la carrera del argentino Fito Páez. Así que sin más, aquí sonando en maxi vinil, en vinilo, de su disco Giros 11 y 6. Fito Páez en maxi vinil. En un café se vieron por casualidad Cansados en el alma de tanto andar Ella tenía un clavel en la mano Él se acercó, le preguntó si andaba bien Llegaba a la ventana en puntas de pie Y la llevó a caminar por corrientes Miren todos, ellos solos Pueden más que el amor Y son más fuertes que el Olimpo Se escondieron En el centro Y en el baño de un bar Sellaron todo con un beso Durante un mes vendieron rosas en La Paz Presiento que no importa nada más Y entre los dos juntaban algo No sé por qué, pero jamás los volví a ver Él carga con once y ella con seis Y si reía le daba la luna Miren todos Ellos solos Pueden más que el amor Y son más fuertes que el Olimpo Se escondieron Se escondieron En el centro Y en el baño de un bar Sellaron todo con un beso Y en el baño de un bar Gracias por ver el video.